Tengo el gusto de recibir en esta mesa de trabajo y saludó a la consejera del Instituto Electoral Veracruzano, Julia Hernández García. Julia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Pues platicar del organismo público local electoral, de los retos que enfrenta y sobre todo de esa nueva legislación que poco a poco los mismos ciudadanos vamos a empezar a conocer, aun cuando ya ha sido publicada, preguntarte, pues en puerta hay un decreto del 2 de septiembre que estipula y marca la designación de consejeros distritales del nuevo órgano público local electoral. ¿Cómo van a quedar estas designaciones? ¿A quién corresponde dentro del propio IEB hacer la designación? ¿O qué dice la norma? Porque en el anterior escenario que teníamos, pues se suponía que el Consejo General del IEB nombraba a sus consejeros distritales, a sus representantes distritales, ahora parece ser que es diferente, ¿no? Bien. Mira, de acuerdo al código, al nuevo código en vigor, los consejos distritales son órganos desconcentrados que funcionan únicamente en el proceso electoral. Forma parte de su instalación de los actos preparatorios que se va a iniciar en los primeros 10 días del mes de noviembre. De tal forma que en su momento el Consejo General, del cual formo parte, pues deberá emitir la convocatoria dirigida a todos los ciudadanos de los 30 distritos de la entidad para que puedan participar en este proceso de selección. De acuerdo a la normativa vigente, es facultad del presidente del Consejo proponer al Consejo General quiénes serán los consejeros, cinco consejeros, los vocales, así como el secretario. Ahora, cabe señalar que efectivamente el 3 de septiembre el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió un acuerdo en el cual determina, entre otros puntos, además de asumir la competencia para realizar la capacitación e instalación de las mesas directivas de casilla, la posibilidad, así lo maneja, la pertinencia de generar criterios para que los órganos públicos locales en los cuales se va a desarrollar procesos electorales en 2016 puedan regular la parte de la selección, dice, de los órganos ejecutivos, se refiere a los consejos distritales y municipales. En nuestro caso, pues serían los consejos distritales. Así, el Consejo General señala que derivado de esta distribución de competencias ha pretendido regular criterios a partir de los cuales nosotros, los SOPLES, podamos seleccionar a los consejeros distritales, dice, con base a un perfil que deba cumplir los ciudadanos. Entonces, ¿qué está pretendiendo con esta determinación? Pues que los integrantes de los consejos distritales, pues tengan un mejor perfil como ciudadanos, pero sí que tengan cierta experiencia en la materia y habla de un compromiso. Se debe valorar el compromiso que tengan los ciudadanos para integrar este tipo de órganos y en esa medida lo que pretende, creemos, pues es elevar la calidad de la organización de las elecciones. Ahora, conforme a este acuerdo que le señalaba, dice, en función de que en los próximos procesos a iniciarse será en el mes de septiembre y octubre, no aborda noviembre, que es el caso de Veracruz, estas determinaciones, estos lineamientos deberán emitirlos antes de que inicie el proceso. Entonces, estamos a la expectativa, estamos al pendiente de estas determinaciones del Consejo General, porque efectivamente si nos dictan estos criterios, en su momento el Consejo General tendrá que emitir una convocatoria ajustada a estos lineamientos que nos dicte el Consejo General. Y en esa medida creo que es relevante porque también coadyuva precisamente a mejorar esta calidad, porque en el Cero del Consejo habíamos comentado, cuando estábamos valorando las actividades del programa operativo anual, en el sentido de que regularmente son ciudadanos que no tienen un perfil definido, sino que, bueno, se les invita y con un mínimo de requisitos puede participar cualquier ciudadano. No obstante, para hacer aquello no se le exige un perfil determinado. Entonces, con este acuerdo y en su caso estos lineamientos, se va a generar que efectivamente participen ciudadanos que tienen, pues sí, cierta ya experiencia en la materia, que han tenido participación en otros procesos, incluso pueden ser federales o locales. Y en esa medida creo que sí coadyuva y blinda el perfil que en su caso integrarán a los consejos distritales. Preguntarte también, este vacío, llamémosle así, en el que se encuentra en este momento el órgano público local electoral ante la injerencia directa del Instituto Nacional Electoral, su Consejo General, en este asunto, ¿les está acotando funciones a los integrantes del Consejo Local? A esto me refiero. Sienten que hay una serie de atribuciones que debiesen ser competencia directa de ustedes sin tener que depender, pues, propiamente de la asignación o designación de consejeros. Imagínate cuántos distritos se tendrán que conformar a nivel nacional, son 300. Habrá que tener el aval, llamémosle, del Consejo General para que los 300 sean revisados en un próximo proceso, aunque no habrá elecciones concurrentes en todo el país al mismo tiempo. Bien, cabe señalar que en 2016 se llevarán a cabo elecciones en tres estados, por lo tanto, de los 300 distritos de los que nos hablas, bueno, será en proporción a cada estado. En el caso de Veracruz son 30 distritos, como ya había señalado, y bueno, respecto a que si hay una injerencia o una acotación, pues mira, esto realmente es producto o es parte de la finalidad del constituyente al reformar la Constitución Política, cuya reforma fue publicada el 10 de febrero de 2014, en ese sentido, porque parte de los argumentos de esta reforma es precisamente el evitar alguna injerencia, el evitar alguna intromisión, porque esa fue la justificación. Entonces, en esa medida se busca homologar la calidad de las elecciones. Entonces, no estamos acotados, creo que no, porque el procedimiento finalmente lo vamos a llevar a cabo nosotros. Distinto es que nos dicten ciertos lineamientos, por ejemplo, no sé, se me ocurre un mínimo de experiencia. Es decir, si aquí en el código está abierto o no se exige un mínimo, pues tal vez nos marque, no sé, un año de experiencia para las personas que quieran participar. Entonces, si aquí no está previsto y exige un año de experiencia, porque el código dice, en su caso se les dará preferencia o se va a preferir aquellos que hayan tomado cursos proporcionados o impartidos por el instituto, si eso sería suficiente o no, si ahora nos impone como lineamiento tal vez un año acreditable, pues creo que eso tiende a mejorar el perfil de quienes van a participar. Entonces, no se puede hablar de que nos están acotando, nos están limitando, porque finalmente el proceso lo vamos a llevar a cabo nosotros. Nosotros vamos a tener la entrevista, en su caso, con los aspirantes, no sé, de acuerdo a las etapas que se señalen. Entonces, no la hay. Al tema de la democracia también, pues viene añadido la estructura misma de los que están incorporados a los órganos, como el órgano público local electoral, al IEP. Hay personas que están en puestos directivos que vienen, pues llamémosle así, del anterior Consejo General o del anterior Instituto Electoral Veracruzano, que es el término correcto. ¿Qué sucede con esta asignación de direcciones, con esta asignación de áreas dentro del mismo instituto? ¿Ustedes van a poder hacer los nombramientos o se tienen que quedar? Pareciera que son irremovibles algunos, ¿no? Vienen desde hace 10 años trabajando ahí. ¿Se les va a permitir continuar o qué es lo que se avizora en el espectro más cercano? Bien, mira, como yo lo comenté en alguna respuesta en la entrevista, una de las fortalezas del Instituto, creo, lo sigo sosteniendo, pues es el personal de estructura del Instituto. ¿Por qué? Porque finalmente ellos son quienes han tenido, como tú dices, esta experiencia en este tiempo respecto a cómo se desarrolla, cómo se organiza una elección. Lo cual no quiere decir que, como lo dices, puedan ser irremovibles o que tengamos que seguir con el mismo personal. ¿Por qué? Esto realmente es cuestión de un diagnóstico, por una parte, respecto al trabajo que están desempeñando, pero por la otra también tenemos en cuenta que respecto a las direcciones, por ejemplo, el código establece que los órganos ejecutivos, que es la parte en la cual entran las direcciones, van a pertenecer al servicio profesional electoral. Esta es la disposición vigente. ¿Pero qué ocurre? Bueno, que esto fue controvertido a través de una acción de inconstitucionalidad, en la cual los argumentos del partido de la Revolución Democrática es que el legislador local no puede regular la parte del servicio profesional electoral porque ésta le pertenece únicamente al Instituto Nacional Electoral. E incluso este, cabe señalar, ha dictado lineamientos para esta transición del servicio profesional electoral de los estados, de los soples, al servicio nacional electoral. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que está en curso la aplicación de la formulación de estatutos que entrarían en vigencia en octubre, a más tardar en octubre de este año. Entonces, hay varios factores de los cuales depende lo que tú mencionas. Si pueden o no removerse, cambiarse, dar lugar a otro tipo de perfiles, no lo sabemos porque esto está, vamos a decir que es subyúdice. Pareciera que la disposición incluye también a los titulares de las direcciones. Pareciera. Ahora, cabe señalar que en el anterior código electoral era facultad del presidente del Consejo General proponer a los titulares de las direcciones y del Consejo General el aprobarlas. Entonces, estamos sujetos a lo que señale la acción de inconstitucionalidad en su momento. Por último, preguntarles, están enfrentando un problema administrativo complicado al interior del órgano público local electoral porque la anterior administración del Ople, llamémosle así, el anterior YEP, para que la gente lo entienda, pues no les presupuesto lo que correspondía para la conclusión de este periodo. Es decir, ellos contemplaban tener un número de consejeros, ustedes son un número distinto de consejeros, y en evidencia, pues esto también les ha provocado un trastorno al trabajo mismo que tienen que desarrollar. ¿Cuándo estarían haciendo este análisis y van a solicitarle al Congreso pues una ampliación presupuestal, evidentemente, para poder solventar los gastos que ustedes demandan ante el trabajo inmediato que se les viene? Porque hay un proceso electoral en puerta. Así es. Bueno, esta ampliación no es nuevo. Digo, los institutos, en el caso del Estado de Veracruz, no es la primera vez que el órgano administrativo solicita una ampliación y lo se ha dado en otras administraciones, en otras integraciones. Y bueno, ahora sí es necesario y se justifica, en razón como dices, eran cuatro consejeros, un presidente, ahora somos seis consejeros, un presidente, y que además requiere de una estructura mínima para poder realizar las actividades de preparación. Si bien en su momento la anterior integración solicitó un presupuesto, tenemos en cuenta también que este le fue ajustado y que no le fue proporcionado en su totalidad. Sabemos que sí presupuestó la parte del inicio del proceso. Bueno, por otras razones fue ajustado, y para nosotros sí es necesario contar con esa ampliación. En su momento ya se está analizando, bueno, en realidad se está analizando esta partida. ¿Cuáles son las necesidades que se deben cubrir para poder iniciar el proceso? Y bueno, y en su momento pues ya solicitar el presupuesto del proceso en curso que será el 2016. Si no se aprobase esta parte del presupuesto, esta ampliación presupuestal, ¿se pone en riesgo el proceso electoral como tal? Pues como riesgo yo creo que sí, porque tenemos en cuenta que a más tardar en la primera semana de noviembre se deben instalar ya unas oficinas en las cuales se empiezan a llevar a cabo actos de preparación de instalación de los consejos digitales. Entonces creo que sí es necesario que se tome en cuenta cuál es la importancia de tener en su momento la aprobación de esta ampliación que se va a solicitar en próximos días. Pues te agradezco, Julia Hernández García, consejera del Instituto Electoral Veracruzano, por venir, platicar con el auditorio en contacto sobre este tema y bueno, pues estaremos al pendiente del análisis y la ampliación presupuestal que haga y del devenir en el proceso democrático que iniciará en unos meses más y tendremos esta renovación de gobernatura y también de Congreso. Muchísimas gracias.